Padre, quería simplemente dos preguntas sencillas. Una era, quería abundar un poquito más, si podía decir, lo del tema de la Biblia. Que la hermana preguntó ahorita. ¿Qué Biblia? Ahorita mi hermana preguntó sobre cuál es la Biblia que hemos escogido de tantas opciones que tenemos, ¿verdad? Pero basándonos en las opciones que hay católicas, nosotros hemos estado como buscando. Tenemos la Jerusalén, tenemos la Latinoamericana, tenemos la Navarra, tenemos... Y todavía es católica, tiene muchas diferencias cuando las estamos comparando. ¿Tiene usted como alguna descripción como más clara? Mira. A mí, si usted me pregunta, yo le aconsejo, lea la Latinoamericana o la de Jerusalén. Si me pregunta, yo le doy esa respuesta. Hay una que es la Sociedad Bíblica Unida, que es editada por los protestantes. Y a mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Porque es que los hermanos separados se las saben todas. Y son más astutos que los hijos de la luz. Esos son... Entonces, ¿qué hacen? Ponen Biblia baratica y se la venden al católico baratico. Incluso se la regalan. Pero ahí le cambian. No le cambian el significado a lo mejor. Pero las palabras que usted conoce. Por ejemplo, si usted conoce un cuarto, lo conoce como habitación, no le ponen habitación, sino aposento. De modo que usted quedó perdido. Es lo mismo. ¿Sí? Pero le cambian las palabras que usted, pues, conoce. Y utiliza otras palabras que usted quede bastante perdido. Con una finalidad que usted no sepa para dónde agarrar. Y que la fe de poco, usted lo leía, en la Sagrada Escritura, decía, pero bueno, ¿por qué no dice lo mismo? Entonces usted ya queda medio perdido. Claro está. No está adulterando la Sagrada Escritura. Pero entonces, ¿qué pasaría? Pues que un católico, este, utilice la terminología, pues, católica. Para que siempre sea utilizado. Para que nos podamos entender y hablar el mismo idioma.